Verónicas TV los precios más bajos Verónicas Insurance estuvo de manteles largos celebrando la apertura de su más reciente oficina de franchise La verdad que estamos súper contentos estamos aquí en Highland, California y estamos muy felices de una nueva oficina Hoy día después de pertenecer a esta gran compañía por 14 años que llevamos trabajando hoy dimos ese paso adelante y ahora somos dueños de nuestra propia franquicia Y el proceso para adquirir la franquicia en realidad fue muy sencillo han estado de nuestra mano todo el tiempo y nos han ayudado a hacer esto lo más sencillo del mundo Una oficina más en el estado de California seguimos creciendo de una manera tremenda Somos el testimonio vivo de que la compañía sigue creciendo y queremos seguir transmitiendo este gran servicio a cliente que hemos dado a nuestra comunidad y seguir creciendo junto con ello Verónicas, Verónicas tiene los precios más bajos